Muy buenas corraleros, ¿qué tal estáis? Mira, en el vídeo de hoy os voy a explicar de forma sencilla y paso a paso cómo saber si un huevo de pato está fecundado y si son buenos para dejárselo a la pata para incubar, ¿vale? Porque creo que es una duda que podéis tener vosotros si queréis criar patos y lo que no queremos es que el huevo no esté bueno porque entonces se puede se puede podrir y luego pues que no salga el pollo y que pueda perjudicar a los otros huevos, ¿vale? Entonces aquí tenemos varios huevos que me dio mi vecino que en el bloque anterior dije que los iba a tirar porque están muy sucios pero al final recapacitando pensé en quedármelos porque la verdad que los he limpiado y están perfectos, ¿vale? Son huevos, todos están bien así que vamos a hacer la prueba ahora de si son aptos para incubar, ¿vale? Una prueba muy sencilla que os voy a enseñar ahora en unos segundos Entonces primero de todo voy a quitar los huevos de este recipiente Tenemos estos huevos para incubar que en teoría son fértiles porque me los dio mi vecino que son dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Uno de estos huevos se petó ayer y me la lió parda, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí, necesitamos un recipiente, ¿vale? Un recipiente así normal Voy a abrir el agua ¿Por qué? Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar No sé qué agua es, la verdad Pero bueno, alguna de estas será Uy, creo que ha abierto Bueno, voy a meter esto rápido Vamos a ver Bien, lo llenamos de agua del recipiente, ¿vale? Esto va a ser muy fácil Vale Un segundo corralero Es que voy a apagar esto Aquí hay un grifo encendido Vale, ya está Todo apagado Bueno, continuemos Mirad Cogemos esto de agua, ¿vale? Del recipiente Entonces los huevos Lo primero que hacemos es limpiarlos bien Que no haya ni, que no estén llenos de mierda ni nada Y lo metemos en el agua ¿Vale? Si el huevo se hunde ¿Veis que el huevo está hundido? Es que está bueno ¿Vale? No significa que esté fértil Sino que el huevo está bueno No está podrido ni nada Está saludable Y se puede incubar ¿Vale? Y si el huevo No se hunde Que flota Es que está podrido O está malo Entonces eso hay que tenerlo en cuenta Tiene que flotar el huevo entero ¿Vale? Un trocito del huevo Que se levante No pasa nada Porque tiene una pequeña cámara de aire Que a veces se levantan ¿Vale? Entonces esta sencilla técnica Podemos ver Por ejemplo ¿Veis que este se levanta un poco? Este está bueno Bueno No sé si estaría muy bueno Pero No flota El huevo que flota así entero Está malo Se levanta aquí Es que tiene aire Y es normal que se levante ¿Vale? Entonces esta sencilla técnica Podemos saber Si los huevos están buenos Para incubar Y así no No caemos En la En poner huevos Que estén malos o podridos ¿Vale? Entonces lo que yo recomiendo Es que los huevos Que queráis incubar Si hay varios patos Que están poniendo En el mismo sitio Los saquéis Los dejéis limpios Y los pongáis aparte Entonces Que pongáis Aisléis un sitio Para que los patos Pongan huevos Y que solo un pato Ponga huevos en ese sitio Yo no lo voy a poder hacer Porque aquí me ponen Todos en el mismo sitio Pero vosotros Si tenéis la opción Es recomendable Para que luego Cuando la pata que queráis Se eche Le podáis poner los huevos buenos ¿Vale? Entonces bueno Esto sería la sencilla técnica Suscribiros al canal Porque próximamente Voy a estar Mostrando Cómo es el proceso De incubación De una pata Y todo el proceso Que hay detrás Para que sacan los pollitos Y también Los voy a enseñar Obviamente Cuando nazcan los pollitos Y todo esto ¿Vale? Así que si ya están suscritos Nos vemos En el siguiente vídeo Obviamente esto no te garantiza Que los huevos estén fecundados Pero si tú tienes un pato Por cada cuatro o cinco patas Ya está bien Es un buen porcentaje Y tiene muchas probabilidades De que los huevos estén fecundados La mayoría en la época de cría ¿Vale? Entonces no te preocupes por eso Porque seguramente estén fecundados Lo que hay que ver Es lo que hemos visto Que estén bien Para que no esté ninguno podrido Y no nos llevemos ningún susto Ni se reviente ninguno Ni nada Como me pasó a mí Así que bueno Corraleros Espero que vaya Vaya todo muy bien Suscribíos en el canal Por aquí Y clicar este vídeo aquí Porque nos vemos por este vídeo Hasta ahora